Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Mundo Cristiano. Soy Jonathan Villarreal, es un placer acompañarles una vez más. Mi nombre es Kevin Malverde, igual un gusto acompañarles y les presentamos nuestros titulares. Conozca los detalles tras tres semanas de la invasión de Rusia a Ucrania. Ucranianos cristianos cuentan los impresionantes testimonios de milagros que ocurren en medio de la guerra. Y había una especie de luz, comenzó a disparar desde el cielo y habían como chispas en todas partes, y luego en la mañana habían descubierto que toda la maquinaria fue destruida. La Fiscalía de Costa Rica investiga de motín a una diputada cristiana por estar presente durante una protesta contra un hospital que vacunó a un niño sin el consentimiento de sus padres. Y ella no quería que el niño fuera vacunado. Esto y más en nuestra edición estelar de Mundo Cristiano. Estamos a casi un mes desde que comenzó la invasión rusa y los aliados de Ucrania hacen todo lo posible para ayudar sin involucrarse de lleno y causar un conflicto peor. Más de tres semanas de guerra ha durado lo que se planeaba que concluyera en tres días. Lo que inicialmente era una operación relámpago para supuestamente desmilitarizar Ucrania, ha topado con una fuerte resistencia ucraniana, pero Rusia canaliza su frustración de la peor manera. Ataques a edificios civiles, escuelas e incluso este hospital de maternidad que cobró la vida de una madre embarazada y su bebé. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, está utilizando los principales cuerpos legislativos del mundo como escenario para implorar a los líderes aliados que detengan los ataques aéreos rusos que están devastando su país. Le dijo al Congreso de los Estados Unidos que debe sancionar a los legisladores rusos y bloquear las importaciones y mostró a un auditorio repleto de legisladores un emotivo video de la destrucción y devastación que su país ha sufrido en la guerra. En el momento más oscuro para nuestro país, para toda Europa, los insto a hacer más. Se necesitan nuevos paquetes de sanciones cada semana hasta que la maquinaria militar rusa se detenga. Se necesitan restricciones con respecto a todos los que están bajo este régimen injusto. Estados Unidos responde enviando 800 millones de dólares adicionales en asistencia militar a Ucrania, lo que hace un total de 2.000 millones de dólares en la dicha ayuda enviada a Kiev desde que Biden asumió el cargo hace más de un año. Solo en la última semana se enviaron alrededor de un millón de dólares en ayuda. El pueblo estadounidense está respondiendo a la petición del presidente Zelensky de más ayuda, más armas para que Ucrania se defienda, más herramientas para luchar contra la agresión rusa. Y eso es lo que estamos haciendo. De hecho, comenzamos nuestra ayuda a Ucrania antes de que comenzara esta guerra, cuando empezaron nuevos ejercicios a lo largo de la frontera de Ucrania. Nos tomamos muy en serio la amenaza de invasión de Putin. Actuamos en consecuencia. Por su parte, funcionarios israelíes están haciendo preparativos para desplegar un hospital de campaña para refugiados en el oeste de Ucrania. El hospital de campaña espera atender a niños, mujeres embarazadas y otros civiles que buscan ayuda médica. Esperamos mujeres y niños porque sabemos que la mayoría de los adultos varones se fueron de casa, reclutados en el ejército. Así que esperamos muchos niños, mujeres que están embarazadas, que se supone que van a dar a luz, y personas mayores. El Tribunal Superior de las Naciones Unidas ordenó a Rusia que detuviera las hostilidades en Ucrania en miércoles, otorgando las medidas solicitadas por Kiev, pero muchos se muestran escépticos de que Rusia cumpla. Y mientras el ataque continúa, cada vez hay más avances en las negociaciones entre Rusia y Ucrania. Zelensky describió las demandas rusas para poner fin a la guerra como más realistas. Las esperanzas de avances diplomáticos crecieron después de que Zelensky dijera el martes que Ucrania es consciente de que no puede entrar a la OTAN. La semana pasada en nuestros programas Ucrania Bajo Fuego conversamos con un misionero costarricense que estaba en Ucrania en el momento que estalló la guerra y esta semana tuvimos la oportunidad de conversar con su madre sobre cómo es tener a un hijo sirviendo en un lugar tan peligroso. Les compartimos un extracto de la entrevista. Doña Elizabeth, ¿cómo ha sido su papel de madre y cómo ha tenido que vivir esta situación tan angustiante de tener a un hijo tan largo en medio de una guerra y tener a su hijo que tuvo que huir de esta situación? Muy difícil. Para mí, cuando él decidió irse ahora a Ucrania, pues yo estaba contenta porque todo estaba bien, aunque sabía que era un país conflictivo y todo, pero yo estaba contenta porque él se sentía contento y llorando y siempre. Y con este temor, pero yo siempre pegadita del Señor orando, pero ahora que empezó todo este problema ha sido muy difícil. Un corazón de una madre siempre está muy, muy preocupado, muy adolorido con toda esta situación. Entonces yo paso en una pura angustia. Bueno, gracias a Dios tengo al Señor en mi corazón. Y a él clamo todos los días para que me lo guarde, me lo proteja y él pueda trabajar porque esa fue su decisión. Él está feliz. Él está, bueno, encantado y él para nada quiere venirse a Costa Rica. Él quiere estar allá trabajando, dándolo mejor. Y dice que un misionero no es solo en las buenas. Hay que estar siempre, donde sea y en cualquier momento. Que para eso el Señor lo llamó, para trabajar a tiempo completo. Doña Elizabeth, como usted comentaba, ¿cuáles fueron las principales necesidades que usted, que pasó su hijo durante todo este proceso? ¿Qué le comentó él? ¿Qué vivió en medio de este éxodo a la frontera? La comida, el hospedaje, porque ahora que estaba allá en la frontera con Polonia, este, era muy difícil. A él le costó, bueno, un montón poder ingresar. No sabía quién era Costa Rica, no existía Costa Rica para ellos. No hay embajada en Costa Rica, en Polonia. Y este, todo un día ir y al compañero francés sí pudo pasarlo más bien y todo. Y yo digo, Dios mío, ¿qué va a pasar? Roberto ahí solo, no lo dejan pasar. ¿Y ahora cómo se va a volver a Ucrania? Y este, entonces pasábamos ese día todo la... Era aquí la mañana, pero para ellos era casi la noche, porque como estamos en horario, están diferentes. Y nosotros lloré y lloré y lloré y lloré también. Clamando a Dios que por favor lo dejaran pasar. Y para la gloria de Dios lo dejaron pasar. Ucrania bajo fuego, de lunes a viernes, a las 20 horas, por Mundo Cristiano. Esta guerra en Ucrania ha entrado en su tercera semana. El ejército ruso parece estar muy lejos de tener sus objetivos militares, pero aún así sigue bombardeando varias ciudades y pueblos ucranianos, mientras que el recuento de víctimas aumenta trágicamente. Pero jóvenes, viejos, hombres y mujeres del pueblo de Ucrania se la juegan, juegan su vida para defender a su nación, como lo muestra el corresponsal internacional de CBN, George Thomas, quien cuenta que a pesar de carecer de experiencia y entrenamiento militar, están tomando las armas y preparándose para la lucha. 24 años, Tara Zarbansky, de 24 años, ya ha asistido a esta clase de entrenamiento con armas, pero aún no se siente cómodo con un A-47. Para ser sincero, el arma todavía me parece un poco pesada. Zarbansky, cuya formación es en marketing, le dijo a CBN News que decidió unirse a las fuerzas de defensa civil de Ucrania después de ver los videos de tropas rusas atacando a civiles inocentes. Cambié completamente mi actitud después de que empezaron a bombardear Kharkiv. Ahora estoy dispuesto a matarlos. El miércoles, Zarbansky y otras 13 personas, todas ellas de diferentes ámbitos, observaron y escucharon como el instructor del ejército ucraniano les enseñaba a montar y desmontar, cargar y apuntar las armas. Madín, de 49 años, se gana la vida construyendo casas. Las tropas rusas destruyeron su casa al norte de Kiev la semana pasada durante un ataque en su ciudad de Bucca. Llevo pensando en aprender a usar un arma desde que empezó la guerra en 2014, porque nuestro enemigo es realmente malintencionado y Putin no parará hasta que lo derrotemos. Miles de civiles como Vadim han estado recibiendo entrenamientos sobre armas y otras habilidades militares para defender su país contra los invasores rusos. Tuve la decisión de que es necesario enseñar al mayor número posible de personas, no a matar, sino a sobrevivir de la mejor manera posible en la lucha. Muchas mujeres como María Opoca quieren unirse a la lucha. Cuando se ve todo esto, se entiende que tenemos que hacer todo lo posible para protegernos y proteger nuestro territorio tanto como se pueda. Mientras tanto, muchos de los que viven en el extranjero están volviendo a casa. Los informes dicen que unos 140 mil ucranianos que vivían fuera del país han regresado desde la invasión rusa. Y de hecho, la embajada ucraniana en Washington DC informa que unos 3 mil estadounidenses también se han alistado para luchar contra los rusos. El gobierno ucraniano puso en marcha la semana pasada en un sitio web en el que se anima a los voluntarios extranjeros a unirse a la llamada Legión Internacional para luchar contra las fuerzas rusas. El presidente Zelensky afirmó que miles de combatientes en 52 países ya estaban en camino. Los primeros de los 16 mil ya vienen a defender la libertad y la vida de nosotros y de todos. Estoy seguro de que tendrá éxito. Entre ellos, este combatiente extranjero llamado Static, que fue filmado instruyendo a los voluntarios en el uso de un lanzador RPG. Lucho por la democracia porque la democracia es preciosa y un hombre no debe decidir que otro país no debe tenerla. Para no quedarse atrás, Rusia también está reclutando combatientes extranjeros. Según The Wall Street Journal, mercenarios sirios están siendo desplegados en Ucrania junto con combatientes de Chechenia. George Thomas, CBN News. Lviv, Ucrania. Las oraciones de toda la iglesia por este conflicto no han sido en vano. El director de CBN, Ucrania, nos cuenta por qué al volver de la pausa. In Christ Kids. Disfruta junto a tus hijos canciones donde aprenderán de Jesús y las historias de la Biblia. Contenido sano y estimulante para los pequeños de la casa. Tan fácil como buscarnos en YouTube, Facebook, Instagram, Spotify y Twitter. In Christ Kids. Hola, soy Judith Cough. Desde Argentina, desde cualquier parte del mundo, le contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales o movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana. Y como esta, afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. Continuamos informándole el resto de la historia. Ahora de una forma diferente y a tan solo un clic. A través de la plataforma TikTok. Todo el acontecer de la comunidad cristiana en el mundo. Síganos como Mundo Cristiano TV. Hola, soy Francisco Lainez desde El Salvador. Desde cualquier parte del mundo, le contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales o movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana. Y cómo esta, afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. A pesar de que la situación en Ucrania es terrible, siguen apareciendo testimonios de la intervención de Dios en la guerra. En su programa de Global Lane, Gary Lane de CBN habló con el director de CBN en Ucrania para escuchar lo que está sucediendo. Bueno, aquí con nosotros desde Ucrania está el director de CBN Ucrania, Konstantin. Sé que probablemente estás bajo mucha presión enfrentando muchas dificultades, pero por favor comparte con nosotros lo último. ¿Cómo están aguantando los ucranianos esta embestida rusa? Hola Gary, gracias por esta oportunidad de compartir. Bueno, los ucranianos se sorprenden unos a los otros con la unidad, con tal nivel de disposición para ayudar a unirse y resistir y hacer retroceder al enemigo. Como lo he dicho anteriormente, nuestro presidente, Volodymyr Zelensky, ya sabes, él es el verdadero hombre de hierro. Su asiento está en el centro de Kiev y se está afirmando y manteniendo. Sigue coordinando la guerra y la resistencia en nuestro país. Así que, como dijo antes, cuando se convirtió en presidente, dijo, cada uno de ustedes es el presidente. Y hoy, él dice, cada uno de ustedes es un soldado. Como ya sabes, no todo el mundo puede sostener una ametralladora. Y honestamente, en muchas ciudades la gente quiere unirse a la milicia de defensa territorial. Pero las autoridades del ejército dicen, hey, tenemos suficiente gente, búscate otro trabajo, otra forma de ayudar a tu país. Tenemos más de lo que el ejército necesita ahora. ¿Cuáles son las mayores necesidades en este momento? Las mayores necesidades de este momento son, por supuesto, la continuación de las oraciones y la participación, la guerra informativa. Y, por supuesto, en todas partes necesitaríamos alimentos. Necesitamos necesidades básicas. ¿Cómo has visto a Dios intervenir en favor del pueblo ucraniano? ¿Qué sabe usted? ¿Qué puede compartir? Me gusta compartir que un hermano compartió un audio de alguien de la iglesia. Dice que su hijo es parte del ejército y estaba diciendo que estaba como en una noche oscura. Estaban manteniendo sus posiciones y han descubierto que un montón de tanques y máquinas de la Federación Rusa se acercaban a ellos y que podrían tener que luchar para defenderse. Él toma su teléfono y llama a su padre y le dice, papá, tienes que orar ahora mismo. Estamos en esta situación. Entonces su padre llamó a otros miembros de la iglesia y empezaron a orar. Y más tarde, el hijo hace una llamada telefónica y dice que ha ocurrido un milagro. Parecía una nave espacial. Hubo como un ataque de la nave y había una especie de luz. Comenzó a disparar desde el cielo y habían como chispas en todas partes. Y luego en la mañana habían descubierto que toda la maquinaria fue destruida. Así que todos esos soldados pensaron que tal vez fue hecho por algún arma o algo que no conocíamos o simplemente fue una intervención de Dios. Y hubo otra ocasión que acabábamos de recibir a nuestro amigo que conocemos en persona. Estábamos orando para que empezaran a resistirse, para que el enemigo se resistiera al enemigo. Porque sabemos que hubo varias ocasiones bíblicas como esta, ya sabes, en las que Dios hacía esto. Y en otra parte del ejército ruso, ellos ocuparon un pequeño pueblo y habían quitado las banderas de los pueblos, de los edificios del gobierno. Fijaron esas banderas en sus tanques y empezaron a marchar. Y finalmente, en la oscuridad de la noche, se encontraron con el primer grupo de tanques. Y entonces pensaron que sus enemigos eran los demás y empezaron a dispararse unos a otros. Por último, solo quiero saber cómo debemos orar por ti, tu familia, otros trabajadores de CBN allí y el pueblo de Ucrania. ¿Qué deberíamos pedir? Bueno, por favor, por favor, oren para que podamos escuchar a Dios en este tiempo. Ya sabes, para que podamos tener lo más definitivo del mundo como en nuestro país. Ahora, que es la paz en nuestros corazones, que nuestro Dios, el Príncipe de Paz, conceda en nuestros corazones y en nuestra condición de la paz, que podamos ver las estrategias. ¿Cómo podemos construir el reino en los tiempos de guerra? ¿Cómo podríamos ser la luz y el calor y el amor y la mano de Dios con otras personas que tienen esta necesidad? Porque algunos de nosotros nos quedamos en Kiev. Algunos nos quedamos en las afueras de Kiev. Algunos llevamos nuestras familias al otro lado de la frontera. Y los hombres se quedan allí y como todos queremos estar en las manos de Dios. Oremos para que seamos miembros activos del Cuerpo de Cristo en este tiempo. Ya sabes, que no nos quedemos sentados y llenos de miedo en nuestras vidas. Ya sabes, que seamos productivos en la construcción del reino. Bueno, también estamos orando por la protección de usted y su familia, a nuestra familia de CBN, a toda Ucrania. La paz allí y que el Espíritu de Dios sea derramado sobre Ucrania. El equipo de Operación Bendición de CBN se desplazó hasta Polonia para ayudar a atender a los millones de ucranianos que huyen de esta guerra. En nuestro programa Ucrania Bajo Fuego conversamos con el director de este proyecto sobre el trabajo que están realizando. Mira, han sido días muy intensos. Llegamos hace más de una semana acá a Polonia. Estamos justo a escasos metros de la frontera con Ucrania y estamos recibiendo muchísima gente que está cruzando. En este momento está muy frío. Durante el día incluso, durante la noche llega a estar a menos 10. El otro día estuvimos menos 11. Y vemos, por ejemplo, nuestro trabajo está en diferentes áreas. Estamos enfocados en el tema de comida y refugio, pero también estamos haciendo brigadas médicas. Ha sido un poquito difícil porque la gente igual no llega herida, pero hay mucho tema psicológico, trauma, mucho miedo. Entonces estamos tratando de poder ver la mejor manera de atender a nuestro hermano ucraniano. Y como te digo, hemos podido asegurar, tenemos una bodega muy grande. Estos días han sido de mucha logística. Estamos recibiendo donaciones en esa bodega acá en Polonia, armando camiones, mandándolos directamente a Ucrania. Y el resto de cosas también tenemos aquí un punto, una carpa, dos carpas que armamos aquí en la frontera, junto con un food truck. Pusimos un camioncito de comida donde estamos sirviendo café en este momento. Vamos a estar sirviendo comidas calientes también. Y esta carpa también sirve como un mini refugio. A la gente que cruza viene muy exhausta. Ellos tienen hasta 30, 40 horas de espera al otro lado, de líneas de kilómetros que están esperando para poder cruzar a Polonia. Y pues llegan aquí, cruzan muy cansados. En este momento estamos desarrollando un programa para atender el tema del trauma con Regen University, que es de CBN, y estamos en eso. Pero en este momento exactamente una de las mejores puertas de entrada es el tema del superlibro. El superlibro es una herramienta increíble para tratar con los niños y poder acceder a las mamás también. Entonces, en este momento está todo muy en primeras etapas, pero así como lo hicimos en otros lugares, como en Júcuta, en Colombia, con anterioridad, y en otros lugares donde hemos tenido atención con refugiados, el superlibro ha sido una herramienta muy buena para poder acceder a las familias. Y al volver de la pausa tendremos mucha más información porque la Fiscalía de Costa Rica investiga producto de un motín a una diputada cristiana por estar presente durante una protesta contra un hospital que vacunó a un niño sin el consentimiento de sus padres. Ya regresamos. En Christ Kids Disfruta junto a tus hijos canciones donde aprenderán de Jesús y las historias de la Biblia. Contenido sano y estimulante para los pequeños de la casa. Tú eres escudo alrededor de mí Mi gloria y en mi gloria Tan fácil como buscarnos en YouTube, Facebook, Instagram, Spotify y Twitter. En Christ Kids Hola, soy Judith Cove. Desde Argentina, desde cualquier parte del mundo, le contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales o movimientos sociales afectan a la Iglesia cristiana. Y cómo esta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. Continuamos informándole el resto de la historia. Ahora de una forma diferente. Y a tan solo un clic. A través de la plataforma TikTok. Todo el acontecer de la comunidad cristiana en el mundo. Síganos como Mundo Cristiano TV. Una diputada costarricense ha enfrentado una lluvia de críticas por estar presente durante una protesta contra un hospital que vacunó a un niño sin el consentimiento de sus padres. La diputada asegura que más que un tema de la vacuna, lo que está en juego es la patria potestad en el país. No es de recibo que se diga por parte de la señora diputada, quien hoy debería renunciar a su puesto, que se da por sorprendida por lo que ayer pasó. Varios legisladores arremetieron contra la diputada costarricense Shirley Díaz por estar presente en una manifestación en la que varias personas, incluidos antivacunas, irrumpieron en un hospital al ver que el centro médico se rehusaba a entregarle un niño a sus padres ante la negativa de ellos de que vacunaran a su hijo contra el COVID-19. Ya le habían dado de alta, la señora había sido informada que el niño ya estaba bien, que podía llevárselo para su casa. Sin embargo, ella sentía mucho temor porque querían vacunarlo, querían ponerle la vacuna del COVID-19 y venía saliendo un cuadro de bronquitis y ella no quería que el niño fuera vacunado. Entonces ella decía que le dieran la salida y que tal vez posteriormente ella lo iba a vacunar, pero que en ese momento no quería que el niño fuera inoculado por el temor a una reacción alérgica de la vacuna en él. Entonces fue cuando la diputada Díaz intervino para propiciar una conversación entre el centro médico, trabajo social y los padres del niño junto con sus abogados. Entonces yo le dije a ella, pero si ya el niño está de alta y la señora lo que alega es un temor de que el niño tenga una contraindicación o que tenga algún cuadro alérgico con la vacunación, ¿por qué no la dejan llevarse a su chiquito para la casa? Porque ella está en estado de embarazo y además el niño está recuperándose de una bronquitis y que lo traiga luego. Tras lograr que el hospital se sentara a negociar con los padres del menor y sus abogados, la diputada salió del centro médico para actualizarle a los manifestantes los avances en las negociaciones y fue ahí cuando una noticia alteró los ánimos de los presentes. Y en eso que yo estoy conversando con los padres con el megáfono, salen a avisarnos de que están sacando a la fuerza, doña Sonia, de la oficina de la trabajadora social y que la trabajadora social se resiste y se niega a atender al padre del niño si está presente la abogada. ¡Viva el cabrillo! ¡Viva el cabrillo! ¡Viva el cabrillo! Tras lo sucedido, la diputada junto con la familia presentaron un recurso ante la sala constitucional del país y a su vez el caso fue elevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque aquí es un tema de consentimiento informado, pero hay un tema de fondo que es muy importante que es la autorización de los padres, que es esa patria potestad, que es lo que a nosotros nos preocupa, porque estamos viendo en otros países en donde ya no tienen que pedir permiso para abortar, donde los menores no tienen que pedir permisos incluso para inhibir su desarrollo como adolescentes en la pubertad, porque ya hay una tendencia mundial de ideologización en donde el Estado entra a formar parte de quienes toman las decisiones por los hijos y dejan por fuera a los padres. Y aclara que esto va más allá de un tema de antivacunas. Yo no soy antivacunas y me atrevería a decir que en este movimiento que le dicen antivacunas no existen personas antivacunas, porque todas tienen sus vacunas. Lo único que existe en este momento es una contradicción con esta inoculación que no es transparente en el manejo de los contratos, en la cual tampoco hay un respaldo real de parte de la Caja del Seguro Social o no existen seguros a nivel internacional por parte de la compañía farmacéutica para hacerse cargo de las posibles reacciones secundarias que pueda tener esta inoculación. Entonces, mientras no haya transparencia, no puede haber obligatoriedad. La diputada afirma que le dará seguimiento a este caso hasta que el hospital rinda cuentas de sus actos. Kevin Valverde, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Que el Señor los bendiga. Mundo Cristiano.